qué tal amigos cómo les va buen lunes 19 para todos un gusto un placer como siempre reencontrarnos con ustedes con ganas con mucho entusiasmo compasión y especialmente con mucho coraje para poder llevarle a ustedes esta audición que se llama la verdad de la milanesa y comenzamos en este momento seguramente están esperando que analicemos opinemos demos información que la tenemos de lo que está pasando en uruguay con la inseguridad con lo que todos sabemos está esta muerte de la cajera del supermercado al tener ahora las condiciones de poder ver los vídeos nos indigna irrita mil veces más de lo que hubiera pasado si no tenemos la posibilidad de ver lo que ocurría en ese momento da ganas de matarlo al muchacho este da ganas de matarlo la verdad todos comentaban ustedes yo me asusté les confieso el otro día cuando mandé el vídeo casi a la hora que había ocurrido el hecho empecé a recibir un montón de mensajes de todos ustedes fíjese que hoy está yendo un poco más de 11.000 personas 11.200 y pico de personas empecé a recibir mensajes y mensajes que completaron casi 2.000 mensajes de whatsapp escritos y audio y la verdad me asusté porque era una indignación tan grande que todos decían prácticamente lo mismo y en el mismo tono de indignación de calentura de violencia no había uno que no diga hay que matarlo volvió a sobrevolar nuevamente la pena de muerte que muchas veces lo hemos hablado en este programa y muchas veces mucha gente ha dicho hay que poner la pena de muerte en uruguay y siempre hacemos lo mismo y terminamos diciendo ese muchacho que valió así al guardia que mató a la muchacha en ese momento de esa manera por la espalda como fue así no se resistió nadie vino como como una bestia como una bestia a matar a robar y a matar el tipo es un enfermo una normal me hizo acordar a aquel que mató el pobre pizzer o de la pasiva se acuerdan que troppo le pegó un tiro y lo mató del otro lado del mostrador el pizzer o estaba haciendo pizza estaba amasando la masa en ese momento para hacer la pizza no tenía nada que ver vino lo mató punto y otra cosa qué pasa qué hacemos con ese tipo de personas porque le reitero la mayoría de los mensajes era el tipo tiene que morir y yo lo pienso así también la verdad que lo pienso así han pasado las horas pasó un día todo y sigo pensando igual no merece vivir no puede seguir viviendo esa persona claro uno dice tau yo soy un tipo de fe soy católico como voy a hablar de matar a una persona si lo hablo que dios me persone pero lo hablo esa persona no merece vivir un minuto más y cuando nos enteramos todavía que en la primera quincena de diciembre ese mismo muchacho ese mismo muchacho el kiki ese mismo muchacho mató a su pareja adelante del hijo asesinó a la pareja adelante del hijo entienden lo que estoy diciendo entonces qué está haciendo la policía y no voy a englobar a todo el mundo pero qué está haciendo la policía que no lo agarró desde diciembre ahora a fines de febrero sabiendo quién fue que mató a su pareja no lo pudieron encontrar yo no puedo creer sinceramente que no lo puedan encontrar a mí me suena esto mal mal olor le siento como que estuvo protegido estuvo ocultado pagaron para no verlo porque nadie puede comprender que una persona que hoy en las redes sociales salen todos lados que lo vemos que el fiscal ahora tenga que autorizar que se pase la foto en las redes sociales en la televisión en los medios de comunicación para colaborar con la policía para que este muchacho lo agarren pero como entonces qué policía tenemos que que tenemos que estamos haciendo cómo se trabaja en la policía yo recuerdo a este anormal de mujica antes de las elecciones que salió presidente decir y lo dijo como programa de gobierno que iba a haber mucho menos policías uniformado en la calle y mucho más policía de particular que quiso decir bueno inteligencia investigaciones infiltrados trabajo de inteligencia real donde está el trabajo de inteligencia acá en este país donde lo vemos donde está si tienen que poner la foto del muchacho para que colabore la población por si lo ve pero vayan directamente a donde está si tienen inteligencia que están infiltrados si tienen gente que le está dando datos si tienen fuentes dentro de la delincuencia uruguaya que siempre la tuvo la policía y especialmente inteligencia ya lo tenían que haber agarrado y ya estaba frente al juez hace rato largo y la cuestión de horas acá en este país nadie se esconde nadie se esconde si no quieren que se esconda esa es la realidad de lo que está pasando acá se está trabajando muy mal y ahora se aprovecha hasta políticamente y todo vamos a darle palo a bonomi al perro vasque bueno son dos inútiles la verdad bonomi el perro vázquez son dos inútiles que no saben un carajo de seguridad del ministerio del interior de inteligencia no saben absolutamente nada de narcotraficantes pero están ahí políticamente son cargos políticos los ponen a dedo a bonomi lo puso hace siete años mujica se lo encajó este punto este es el ministerio por qué ministerio interior a ver qué méritos tenía qué conocimientos tenía y vas que pone al hermano que yo ya le he hablado muchísimas veces es inconcebible que vas que ponga al hermano cuando el hermano estaba declarando que estaba amenazado por el cártel de méxico del narcotráfico un curro una mentira quien lo va a amenazar lo podrá venir amenazar y a limpiarlo todos los que él secuestró y torturó las tatuceras es a la gente que puede venir hoy caliente y decirle llevo perro te acordás cuando a mí no me daba de comer te acordás comando a mí me torturabas en la tatucera o no es a la gente que puede estar contra el perro vázquez si no tabaré vázquez no lo pone en la boca del león vamos hablemos la cosa clara que saben estos dos tipos nada un carajo son políticos títeres políticos pero que hacen hacen igual que todos los políticos todos los políticos lo que hacen es estudiar un libreto estudian un libreto entonces después vienen los pelotudos estos de canal 4 el 12 del 10 le ponen el micrófono y las cámaras adelante le preguntan algo y estos tipos esta manga de sinvergüenza disfrazados de ministros y subsecretarios así como pasa también con los directores de ancap de utt presidente de ancap que mierda sabía sendí para ser presidente anca por favor un inútil toda la vida un inútil toda la vida un perdedor toda la vida que lo ponen de presidente de ancap así le fue así le fue fundió la ancap desaparecieron 900 o mil millones de dólares que no se saben dónde carajo fueron a parar fundió un ente monopólico entonces todos estos lo que hacen realmente lo que hacen realmente es estudiar un libreto se transforman en actores grandes actores de la comedia nacional entonces aprenden aprenden los términos técnicos de cada una de las funciones que están haciendo y estos dos salieron a decir pelotudeces hace siete años hace siete años que dicen pelotudeces en la cámara de televisión y no hay un solo periodista que le repregunte que le diga no señor usted está diciendo una pelotudez mire lo que está diciendo como lo van a agarrar al tipo como no sabían que el tipo estaba buscado y se da el lujo de entrar a cara descubierta sabiendo que hay cámara entrar solo solo cagar a patadas al guardia amendar a todo el mundo con un arma robarte la plata y todavía matar a la muchacha por la espalda y se va tan campante y todavía no sabemos dónde carajo está se lo tragó la tierra no no se lo tragó la tierra está escondido si está escondido por supuesto pero la policía tiene que saber dónde está escondido y yo sé lo que le estoy diciendo tiene que saber mejor que nadie en dónde está escondido esa es la verdad de la milanesa de hoy el dolor que maten inocentes claro claro que sí dejó un hijo chico de ocho años una familia fue a trabajar por 15 mil pesos por mes un sábado de noche venía de la licencia y al final le llevaron el cadáver a la familia y no podemos seguir permitiendo que estas cosas parce hay que prevenirla no es como algún estúpido dijo en las redes sociales que cree que tenga un patrullero en cada cajera no no es así si acá se hacen las cosas bien ese hijo de mil no iba a ir a entrar ahí a robar ya estaba en cana hace tiempo que estaba en cana mucho tiempo que estaba en cana ese enfermo mental asesino lamentable asesino y reitero aunque duela aunque vaya en mi contra aunque me digan lo que me quieran decir ese muchacho como hay tantos otros como el de la pizzería a la pasiva no merecen vivir que pena de muerte bueno será pena de muerte pero no merecen vivir en esta sociedad no podemos seguir teniendo gente que haga este tipo de cosas que estaba drogado y bueno si estaba drogado estaba drogado pero no es no es una excusa decir estaba con la pasta base encima no sabía ni lo que estaba haciendo como no sabía ni lo que estaba haciendo sabía lo que estaba haciendo hay madres un montón de madres y le mando un saludo a todas ellas y mi respeto emocionado respeto de verdad me pongo de pie me pongo de pie admiración que siento por un montón de madres que hay dando vueltas en este país sin que nadie le dé la pelota que tienen tienen sobre su sus espaldas el dolor que tienen hijos pasta besar baseros que están adictos a la pasta base que están liquidados que se están matando que destruyeron sus neuronas que no reconocen la familia que están en situación de calle que están robando para comprar pasta base que llevan igual un televisor a la boca de pasta base y la cambian por unas pequeñas dosis de pasta base esas madres que están luchando están pidiendo ayuda ayuda a gritos están pidiendo y nadie las ayuda las atienden el parlamento las atienden el ministerio interior las atienden todos los atienden derechos humanos y salud pública todos no hay ayuda real no sólo para esa madre sino a esos chicos que cayeron en el infierno es un infierno ojalá a nadie nos toque a ustedes a mí a nadie nos toque porque es el infierno real ese es el infierno real también son asesinos los que te venden la pasta base los que te venden la droga los que te venden droga son asesinos en potencia realmente asesinos en potencia pero este es el país de la joda permitida en este país se sabe dónde están las bocas de pasta base y no pasa nada en este país no se puede de noche ir porque no puede entrar a la casa de noche cambiemos 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 se puede se tiene que poder entrar de noche a la casa no puede ser que de noche sea una boca de pasta base y cuando va a salir el sol no hay nada y después cuando viene la orden de allanamiento no hay un carajo no hay nada no juguemos a las escondidas sabiendo que las cosas están mal hagamos las cosas como se tienen que hacer acá hay una asociación ilícita entre policías corruptos y delincuentes y narcotraficantes esa es la realidad de lo que pasa en nuestro país y no lo va a solucionar el señor bonomi ni el señor vázquez ni el señor la llera que es otro inservible solamente escucharlo hablar en la televisión y ver las pelotudeces que dice la falta de profesionalismo que tiene las idioteses que responde a que algunas preguntas te da ganas de llorar realmente te da ganas de llorar y pensar en manos de que estamos esto va mucho más allá de la política del frente amplio de los blancos los colorados de novic de que quiere ofrecer a julian y que venga a colaborar a hacer un plan va mucho más allá de eso acá lo digo claramente y que quede claro acá si no combatimos la corrupción policial y no ponemos al frente del ministerio del interior técnicos en la materia gente honrada policías que han estudiado y saben lo que es la academia y saben lo que es la calle saben lo que es tratar con la delincuencia saben lo que es manejar a la delincuencia en este país saben lo que es combatir el narcotráfico de verdad acá no sé con el narcotráfico no se combate no hay combate nadie le declaró la guerra a la pasta base la pasta base es un veneno mortal la pasta base destruye las neuronas de los chicos los destruye inmediatamente a los pocos meses ya no tienen memoria hablen con médicos especialistas del tema hablen por favor infórmense de lo que realmente pasa acá hay que declararle la guerra al narcotráfico tenemos que aumentar las penas tienen que ser ejemplarizantes en este país tiene que haber cadena perpetua que se va la cepa la gente que se hace una cagada grande va a pasar el resto de su vida en una cárcel que perdió la vida que va a pasar en una cárcel y tiene que haber también para esta gente esta gente de celebrada de celebrada realmente que haya una pena de muerte dejémonos de joder de una vez por todas y hay que trabajar bien la seguridad la seguridad en este país que queremos los uruguayos a ver qué pretendemos los uruguayos comunes lo que supuestamente no sabemos dar nada de seguridad que estamos cagados que tenemos miedo tenemos miedo a salir de casa la entrada de casa debemos una vuelta más miramos que no haya gente cerca cuidado al abrir el portón cuidado en cerrar el portón están las entradas cuidado cuando vas al banco no vayan a robar cuidado cuando no vas al malsén de la esquina no te maten y fuiste a comprar un medio kilo de hierba y te traen el cadáver porque entró un tarado enfermo mental de esto a los tiros y mató a uno mató a otro no le interesa no se dan ni cuenta que está matando gente entonces qué queremos los uruguayos queremos presencia policial nada más que eso son dos palabras presencia policial queremos milico por todos lados queremos ronda de milico le tenemos miedo a decir ronda porque eso pasaba la dictadura déjense de joder hace 35 años pasó la dictadura en este país la verdad y muchas veces estábamos más tranquilos porque pasaba en la chanchita o pasaba el jeep del ejército o pasaban a cada rato a cada rato y se veían una cara errada se veían algunos que andaba ahí que no era lo que tenía que hacer le pedían los documentos ahora no se puede ni pedir los documentos dejate de joder democracia es unas cosas ser giles ser tarados y darle armas a la delincuencia o a los imbéciles como éste que andan robando y matando por ahí no terminemos cambiemos de una vez por todas queremos una sola cosa presencia policial respuesta inmediata y se puede lograr esto se puede lograr en uruguay tenemos los elementos la plata está los vehículos están todo está las armas están todo está simplemente no se hace lo que se tiene que hacer no hay estrategia y miren una cosa también que gran responsable de esto que está pasando es el parlamento uruguayo es donde las leyes no se votan las leyes que hay que votar no se proponen las leyes que hay que votar que hay que proponer de ninguna manera ahora al grito bueno muy fácil claro que sí ahora el grito propongo tal cosa propongo tal otra por poco tal otra queda muy lindo para la campaña electoral decir yo propuse yo propuse y no tenía los votos o no me lo trataron o está encajonado y no no hacer las cosas seriamente para eso reitero una vez más hay que sentar en el parlamento en la próxima elección la mayor cantidad de gente de bien gente honrada que no sean políticos profesionales ni se transformen en políticos profesionales que sea gente de bien y hay muchísima gente de bien y hay muchísimos jóvenes preparados de bien que hay que darles oportunidades y hay que darles responsabilidades no son los jóvenes todos ni 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 pasta base ni porrero ni cocaino menos no no de ninguna manera ni andan todos borrachos tirados por ahí no hay jóvenes brillantes inteligentes capaces honestos de buena familia que respetan a su padre que respetan a sus abuelos que saben dónde está la autoridad que conocen sus límites esa es la gente que nosotros tenemos que respaldar y poner en el parlamento terminemos ya con los políticos de siempre váyanse todos acá no se puede repetir empecemos de nuevo borremos y empecemos nueve nuevo que haya un parlamento serio expeditivo que se dejen de viajar de joder de gastar de partidas truchas y que haya gente de bien si hay gente de bien en este país se pueden hacer las leyes que necesita este país y hay que hacerlo en comunicación con los jueces con los fiscales porque también hay jueces y fiscales excelentes en este país excelentes preparados técnicamente como nadie fiscales excelentes pero lamentablemente no pueden trabajar están siempre limitados por la incapacidad de los parlamentarios que hacen leyes que son inconstitucionales leyes que están mal redactadas leyes que hay que cambiar y que tienen que volver al parlamento vamos a hacer las cosas bien podemos cambiar el uruguay es un país maravilloso extraordinario y estamos viviendo como si fuera una jungla una jungla y estamos todos regalados que renuncie bonomi por supuesto por supuesto que bonomi el perro vasque se vayan sería una señal extraordinaria que se lleven a la llera que no sirve para un carajo también pero si haría extraordinario sería una señal magnífica señal en dentro de todo también vieron que vas que sacó descabezó la cúpula de hace no bueno la tenía que descabezar qué te parece las cagadas que habían hecho la joda que venían haciendo los casos de corrupción que una hace con directores de hace para paremos un poco paremos un poco ahí está la muestra real del fracaso del progresismo y de la izquierda uruguaya han llegado los límites más inmundos y asquerosos que inclusive no se habían visto en las peores épocas de los blancos y los colorados nos reencontramos mañana les parece bien tomen las cosas con calma vamos a acalmarnos vamos a bajar la pelota vamos a sentir el dolor de lo que está pasando pero vamos a tratar de estar tranquilos yo lamento el otro día que me asusté me llegaron mil y pico de mensajes que todo decía hay que matarlo hay que ser hay gente que decía hay que armarse hay que salir a la calle una locura realmente una locura por último un minuto nada más sé muy bien lo que está paseando en la ciudad de minas mañana voy a hablar de esto conozco el lugar viví muchos años conozco a los virches conozco a los ocuña conozco a las dos familias enfrentadas sin duda la que la conozco sé de sus actividades ilegales como la sabe todo minas nos conocemos todos es un pueblo chico yo he tenido diálogo con ellos permanentemente trabajando en minas permanentemente con cualquiera de los dos es un enfrentamiento de familias es un enfrentamiento de familias minas es una ciudad maravillosa tranquila turística preciosa con paisajes maravillosos y no quiero que esto esto haga que minas se pierda la posibilidad de tener el turismo local y regional que tiene permanentemente esto es algo circunstancial que ocurre hace 20 años yo hace 22 años cuando empecé con el bocón uno de los primeros temas que toqué fue la guerra de los virches la guerra de los acuña no tiene nada que ver yo tengo amigos acuña y tengo amigos virches que no son delincuentes ni son nada no está metido nada raro acaso en dos familias que se odian que los dos hacen cosas ilícitas y pelean por el mercado eso es lo que está pasando y cuando uno mata al otro bueno toda la familia se viene a buscar la venganza están armados hasta los dientes acá en este país todo el mundo tiene ametralladoras menos yo parece no todo el mundo tiene una ametralladora todo el mundo tiene una 9 milímetros todo el mundo tiene una semi automática yo no sé de dónde la sacan de dónde la sacan a ver que alguien nos diga a ver bonomi decinos de dónde nos sacan tienen todas esas armas de dónde salen cómo entran con somos cómo se venden quien las vende quien las trae por favor no miremos para otro lado esto es un negocio que deja muchísima plata y lamentablemente lamentablemente hay muchos que están metidos demasiados nos reencontramos mañana chao